Bien, y ese día hemos estado a la expectativa de lo que ha estado ocurriendo en la Asamblea Legislativa con relación a una convocatoria que hizo el presidente de ese órgano de Estado para analizar el caso de un magistrado de una Cámara de lo Civil acusado de agresión sexual. Precisamente vamos a comenzar con información desde ese órgano de Estado, Roxana. Así es, Manuel y amigos televidentes, vamos a saludar a nuestra compañera Tatiana Funes. Ella se encuentra ahí en la Asamblea Legislativa y nos tiene los detalles. Tatiana. Te escuchamos. Te escuchamos. Este hecho sucedió el pasado martes y pues para día viernes la Fiscalía General de la República presentó una petición de antejuicio a la Asamblea Legislativa. Esta petición será analizada o está siendo analizada por la Comisión de Legislación. Durante esta sesión plenaria extraordinaria, los diputados han hecho hincapié que ese caso o ese análisis debe seguir el debido proceso. Escuchemos a continuación a los legisladores. Consideramos importante iniciar la discusión en Junta Directiva estuvimos reunidos una hora previamente y tomamos otros acercamientos que creo que son diferentes a los que aquí están también. Y yo por eso es que lo voy a decir por sanidad del proceso, porque no me parece correcto. Y creo que la Comisión debe de convocarse para que inicie la discusión seria, objetiva y legal. Eso es lo que tenemos que aplicar aquí, la ley. La Constitución manda a que acudiemos a priori, a que condenemos antes de o absolvamos antes de. Señor Presidente, tal como decía el señor Coronel Almendariz, es necesario que se aplique el reglamento y que no demos pasos atropellados, partiendo de un principio, ley y orden, por la razón o por la fuerza. Si la persona resulta culpable, que pague su delito. Al finalizar la sesión plenaria, pues el presidente ha convocado a la Comisión de Legislación, la cual a esta hora de la noche se encuentra reunida, pero el presidente en funciones de esa comisión, el diputado Ricardo Velázquez Parker, ha decretado reserva en este caso. Se prohíbe la intervención, se prohíbe exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones que lesionen el honor o la reputación de las niñas, niños y adolescentes, o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad personal y familiar. Así que con esta advertencia voy a solicitarles la votación a mano alzada para que podamos decretar la reserva a prensa. Como les mencionaba, a esta hora de la noche la comisión continúa reunida, pero ¿qué es lo que están haciendo ellos? Están analizando todas las formalidades del requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República y si llena todos los requisitos, pues se le estaría avisando inmediatamente al presidente de la Asamblea Legislativa, quien estaría convocando a una nueva sesión plenaria extraordinaria. Esto para juramentar a la Comisión Especial de Antejuicio, que estaría analizando el caso de este magistrado y tendría al menos 60 días para el análisis de este caso. Con esto regreso la señal a los estudios, compañeros. Bueno, Tatiana, lo que podemos percibir de parte de lo que hemos visto en lo que tú nos has planteado y las declaraciones que hemos escuchado, es que este es un proceso burocrático y que por lo que se ve va a tomar más tiempo de lo esperado. La Asamblea, pues es de recordar que sólo va a definir si a esta persona se le retira el fuero del que goza de acuerdo a la Constitución para que sea, digamos, o para que enfrente a la justicia en los tribunales. A la Asamblea no le corresponde decir si esta persona es culpable o no, únicamente decidir si se le quita o no el fuero para que él enfrente a la justicia ordinaria ya en los tribunales. Pero por lo que vemos, algunos diputados han tomado pues tan en serio su papel que piensan que son jueces, de acuerdo a lo que hemos estado escuchando. Claro, y además, Tatiana, Manuel y amigos televidentes, recordemos que este magistrado fue arrestado, bueno, como ya lo decíamos, ¿verdad? Luego de ser acusado de agredir a una menor de manera sexual, agredir a una menor de edad y además que fue arrestado en flagrancia. Recordemos que su mamá fue quien dio la denuncia y fue arrestado en estado de ebriedad. Pero vamos a estar pendientes de esta información. Tatiana, muchas gracias por tu reporte desde la Asamblea Legislativa. Buenas noches.